¿Es este el mejor set de Lego Ideas que hemos visto en los últimos años? Pues vamos a verlo porque tiene muchas, muchas cosas muy chulas que comentar. Pero antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras. Dejar un like, dislike, lo que te apetezca. Ya sabes que estás en tu casa de Lego en Español. Y ahora sí, vamos a hablar de... La aldea vikinga. El set 21343 de Lego Ideas que tiene un total de... 2103 piezas y 4 minifiguras. Unas minifiguras muy chulas de 4 vikingos con ciertas licencias poéticas. Pero bueno, de eso hablamos ahora. Y lo mejor que tiene este set, que es el 51 de Lego Ideas, es que cuesta 139,99 euros. Que para 2.000 piezas está muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta otros sets que hemos tenido de vikingos que costaban muchísimo más. Y como veis está en el detalle y vuelvo a tener una compañía muy especial en esta reseña. Pero vamos a montarlo y os lo enseñamos. Y aquí lo tenemos. La verdad es que el set ha sido... ¿Entretenido o burlido, no tal? Entretenido. Aunque la parte del puente... No ha sido muy entretenida, como es lo demás. Bueno, pero antes de hablar del set, dejadme que os enseñe el manual. Porque el manual, aunque sigue siendo igual de feo que los que hace Lego últimamente, está muy bien, como todos los de Lego Ideas. Porque nos trae un montón de explicación al respecto de los propios vikingos. Que eso está muy bien. Y como todos los sets de Lego Ideas, nos hablan del fan que diseñó este set. De hecho, esta fue la primera versión que propuso. Que ya veis que tiene algo con respecto a esta. Y esta es la segunda versión que propuso después de que le rechacesen la primera. Como veis, el set definitivo ha sido una mezcla de los dos sets, aunque hubiera estado bien tener ese barquito. Y como veis, para 2.000 piezas, 15 bolsas, 4 minifiguras y un set que... Bueno, juzgarlo vosotros mismos. Lo bueno de este set es que no tiene pegatinas. De hecho, esto de aquí, esto que veis aquí, son impresiones. Todas las piezas que hay con alguna decoración, como los barriles que ahora os enseñaremos, o el logo de los vikingos, está impreso. Lo cual es un punto muy positivo. Además, hacen un uso muy curioso de algunas piezas bastante raras que han metido para dar detalle. Por ejemplo... Las salchichas de oro. Hay unas salchichas de oro aquí para darle detalle a uno de los tejados. Y las varitas de Harry Potter que están en la puerta. Haciendo de los hierros que sujetan la madera de la puerta. Además, el set está muy bien porque está dividido en tres secciones. Que se ven... Bueno, igual en el vídeo no se ven, pero a simple vista hay unas líneas que separan las tres construcciones que además se hacen por separado. Pero fijaos que, bueno, la conexión no es de las que más me gustan a mí, pero es bastante efectiva. Y podemos separar más o menos fácil las tres secciones. ¿Cuál es la que más te gusta? A mí la que más me gusta es la torre de vigilancia. Que está aquí. Y por lo que veis aquí tiene el puente y el puesto de vigilancia. Y aquí tiene una cueva. Que luego os enseñaremos. Aquí tienen los barriles. Y aquí al lado tiene dos pescados. Para que los vikingos coman, obviamente. Bueno, y como siempre, antes de seguir hablando del set, vamos a hablar de las minifiguras. Como decíamos, en total cuatro minifiguras. Tenemos dos chicas, dos chicos, impresiones exclusivas y un montón de detalles. Empecemos. La primera de las minifiguras es... La herrera y la decoradora de escudos. Por eso tiene el pincel. Sí, el pincel y el martillo para, pues, hacer los martillos, pues, todas las armas. Y además, es curioso porque es un Mjolnir, un martillo de Thor, que es la primera vez que nos viene decorado. Con una impresión en el propio martillo. Además, la ropa está muy chula. Impreso por delante y por detrás. Y tiene una tiara en el pelo ahí que no se le ve muy bien. Con este pelo con coleta. Y lo único que es curioso en este set es que no tiene dos caras. Y algo curioso de este set es que todas las minifiguras tienen la piel amarilla. Y es que algo que me hizo mucha gracia mi hija y nuevas generaciones es que, claro, como Star Wars, Rivendell o muchos de los sets modernos ponen las minifiguras con pieles de color carne, de tonos claritos, no están acostumbrados, o mi hija no está acostumbrada, a ver los Legos con piel amarilla. Pero, como ya les expliqué, es que los Legos eran amarillos. Y los sets de Lego Ideas vuelven a esa filosofía de pieles amarillas. La segunda minifigura es el arquero, que es curioso que lo montemos la segunda porque es la minifigura que va en la torre. Bueno, es el vigilante. Que viene con este casco con cuernos. Tiene una impresión muy chula. La verdad es que las impresiones de torso y piernas de estas minifiguras están todas muy bien. Y viene con esta cara tan divertida, con los mofletes pintados y, como decíamos, solo una cara. La tercera minifigura es el jefe, que viene con espada y escudo. Está muy chulo. Con esta hombrera, que vienen dos piezas para aquellos que les guste modificar sus minifiguras. Viene con esta impresión también muy chula, con la capa, la cota de malla. Bueno, es una pena que no nos den la capa porque hubiera estado bien tener esta capa en vez de impresa en tela. Y también viene con cuernos, unos cuernos un poco más largos. Esta barra, esta cara... La verdad es que son unos vikingos muy felices, con estas caras tan sonrientes. Y sin dos caras. Y la última es esta. Que es la guerrera. Es la guerrera y la única que viene con dos caras. Y tiene aquí una coleta con muchas trenzas. Y luego tiene esa cara... Guiñándonos un ojo. Y esta otra, un poco más seria, con esas pequitas. Los escudos, como veis, están muy chulos. Y hay varios en el set decorando varias partes. Por ejemplo, hay uno y tenemos otro en la casa común. Y ahora hablemos del set. Fijaos que empieza todo con esta herrería, que está muy chula, con el humo ahí flotante, la chimenea... Con todas las armas ahí. Tiene una cosa muy curiosa que no se aprecia muy bien aquí, y es que las llamas suben con una palanquita que tenemos en este lateral. Otro detalle que nos ha gustado mucho... Es que viene con el escudo sin decorar ahí. Y por eso la herrera tiene un pincel para poder decorarlos. Esta es la piedra que os decía, que viene también con el logo de los vikingos y con ese dracar. Un yunque ahí detrás y un montón de herramientas. La verdad es que está muy chulo. Otra cosa muy chula son los árboles estos que nos ha dado Lego. Es bastante imaginativos, esqueléticos. Unos pinos típicos del norte de Europa. Y un montón de detalles de nieve por aquí. Eso debe de ser de que había nevado allí. Claro, porque como es un poblado vikingo del norte de Europa, es una zona fría y llena de nieve. La segunda construcción que tenemos es la casa común, que es bastante oscura, que tiene unas puertas muy chulas. Y como veis está llena de detalles. Para poder acceder al interior, ¿qué es lo que podemos hacer? Quitar el tejado. Que se quita completo. Ahí lo tenéis. Y podemos ver el interior con la silla del jefe. Los banderines. El hacha y el escudo. Escudo, lanza, hacha y un fuego ahí con una sartén, un poco de comida. Un montón de detalles. Fijaos en lo chula que está la construcción. Que parece que es hasta de madera con estos detalles que sinceramente no sé de dónde vienen esas piezas. Pero quedan muy bien. Y por último tenemos la torre de vigilancia. Que aquí podéis ver cómo tiene la cueva que os comentábamos antes. No tiene mucho detalle. Que tiene un poco de musgo, unas setas y bueno, pues poco más. Además tiene estos detalles en las ventanas muy chulos con los protectores para la nieve que se pueden mover, sí, se pueden cambiar. Fijaos que se puede quitar toda la parte trasera. Ahí tenéis. Y podemos ver la escalera de acceso, una calabaza, no sé muy bien qué hace ahí metida. Una cereza y el acceso al puente colgante. Con el acceso ahora sí a la torre de vigía. Y por aquí delante la verdad es que está lo más chulo. A mí sinceramente lo que más me gusta de esta construcción es la escalera de piedra. Tanto por cómo se construye, aunque es bastante similar a algunas técnicas que hemos usado en Rivendell, como por el efecto que causa. Que parece realmente que están labrados los escalones en roca. Mirad la puerta, qué chula está. Cómo se abre, dándonos acceso a lo mismo que ya hemos visto, pero desde el exterior. Y por último tenemos acceso al puente, que fijaos que es bastante sencillo y como decía mi hija, aburrido de montar, pero que queda bastante bien. Con esta construcción de la torre de vigía, con otro escudo más, una bandera y otro montón de detalles. Fijaos que tenemos también el muelle, que el muelle fijaos que sigue por toda la estructura. Y los barriles de no sé qué bebían los vikingos, supongo que hidromiel era lo que bebían, no me acuerdo. Y esto se monta así, pero para que quede así, para que metan aquí el vaso y que se les rellena, pues para que sea más fácil se monta así. Y tiene un conector que permite que gire. Que de hecho queda muy bien, es bastante chulo, como han conseguido con cuatro piezas construir. Estos barriles apilados. En este barril se bebía y luego cuando se les gastaba ahí la bebida, cogían otro. Y como veis tenemos una aldea vikinga muy chula. Que no ocupa demasiado, que tiene cuatro minifiguras. La única crítica que le haría a este set es que hubiera, siendo una aldea, quizá debería haber tenido alguna minifigura más, algún vikingo más. Porque esto más que una aldea, pues son cuatro amigos que se han construido unas chabolas. Y algún animal más, porque en una aldea también hay gatos y perros. En cualquier caso, son detalles muy pequeñitos porque tened en cuenta que estamos hablando de un set de 2100 piezas que solo cuesta 140 euros. Y para lo que cuesta Lego en estos días, chicos, está muy bien el valor de Lego que obtenemos con un set como este. Y además va a ser muy divertido jugar con él porque tiene muchas posibilidades. Aunque eso será si no lo expongo en una de las baldas altas del despacho. Pero eso ya lo veremos. En cualquier caso, si os ha gustado este vídeo... Entonces seguro que os gustarán estas dos reseñas. Porque son sets del estilo, menos específicos de Star Wars y con cosas muy chulas tanto para constructores adultos... Como para niños.